¡Hola chicos! ¿Cómo están? Oh my god, no, esperen, esperen Ahora intercambié lugar con mi twin, Mil, y probamos Vamos a probar a ver si es una buena idea Entonces, el día de hoy, yo, Mel, les estaré presentando las noticias El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y muy divertido también Es el clima Que por cierto, cuando venía hacia acá, hacia el set, estaba haciendo muchísimo frío Y también estaba lloviendo, estuvo horrible Pero bueno, vamos a ir con Mil para ver qué fue lo que nos preparó Adelante Mil, te escuchamos y te saludamos desde aquí del estudio Siempre quise decir eso Hola a todos, yo soy Mil Y como pueden ver, ahora me tocó estar aquí en el lugar de mi queridísima twin, Mel Entonces, vamos a ver el siguiente tema Para preguntar cómo es el weather, nos preguntamos esta pregunta ¿Qué es el weather? Y para responder, usamos esta estructura Usamos Y el adjetivo Por ejemplo It is sunny Está soleado O hace sol It is cloudy Está nublado It is snowy Está nevando O está nevado It is foggy Hay niebla It is clear Está despejado It is hot Hace calor It is cold Hace frío It is stormy Hay tormenta O estormentos Now, but what is this important? It is very important to learn this vocabulary because we improve, we can improve our skills, our communication skills And also, we can use this subject, for example, if we want to make a travel That's all for me Thank you, Mel For giving me this space See you Gracias, Mel Qué linda presentación Creo que fue una muy buena idea haber intercambiado lugares Creo que deberíamos hacerlo más seguido Y, amigos, así finalizamos nuestro tema visto del día de hoy Que fue The weather O sea, el clima Recuerden seguir practicando el vocabulario que hemos aprendido hasta ahora Y, sobre todo, no dejen atrás el vocabulario visto en los anteriores programas Nos vemos en la siguiente emisión Bye Bye